Bien amigos, miren ya regresamos, tuvimos que ir a cargar la fila del celular y ahorita ya estamos nuevamente en esta procesión, pero si en el día eran unos cientos de personas, ahorita en la noche son miles, miles de personas que de verdad es impresionante, tal vez ustedes no lo vean, pero la gente está tirando dulces, hasta el fondo no sé si ustedes los vean, les voy a hacer una toma, un acercamiento, ahí están los claritos, la gente se remolina, ahí bailando con estos claritos, de verdad que uno quisiera describir la sensación, es algo indescribible de verdad, estas son nuestras ferias, aquí en estos pueblos, y ojalá usted tuviera la oportunidad de venir un día a una de estas ferias, estoy haciendo una toma para que vean la cantidad de personas que hay, ahí al fondo se ve una patrulla del Estado de México, policía municipal resguardando esta feria, la gente aquí congregada, esta fiesta dura toda la noche, vean al fondo, está el Santo Patrono y una lluvia de luces, bien amigos miren aquí viene el torito, vamos a quedar aquí un poquito, para que usted lo vea, y ahí van, correteando a la multitud, esta es una fiesta, esta es una algarabía, vean, mes de México para el mundo, aquí viene el torito, bailando el torito, guau, pasó muy cerquita de mí, de verdad que, es una adrenalina que se siente impresionante, vean nada más, eso de verdad que quema, miren señores, estamos aquí arriesgándonos, miren que aquí en la parte de atrás, y viene otro, y viene otro, otro torito, aquí se van a sentar los dos, tengo que correr un poquito, porque de verdad, vean nada más, la gente como corre, pero esta es la tradición, y esta es la adrenalina que se siente aquí, en estas fiestas, en esta feria, y aquí viene, y aquí viene, miren, un cohete por mis pies, de verdad que ahorita, se nos subió la adrenalina hasta la cabeza, de verdad que no sabemos, cuántas miles de personas, andan aquí en esta procesión, esto pertenece al municipio de Chalco, muy bien, vean, cada año, esta es una pieza que me dice aquí, una persona que se celebra cada año, esto es para quitar el estrés del entierro, y aquí, vean ustedes, señores, suscríbanse a mi canal, después de esto, suscríbanse a mi canal, denme like, dejen comentarios, pa'o eusebio, papá eusebio, te acero, el canal, y estamos en facebook, y estamos en youtube, ok, nos están diciendo, que también en mayo, en Iztapaluca, hay una feria, y vamos a ir, si señor, claro que vamos a ir, ahí va a estar papá eusebio, transmitiendo para todos ustedes, ahorita, como lo estamos haciendo, ¡Suscríbete! Si se da cuenta, mucha gente como estas que están aquí, traen sus cobijas, por si el torito viene, pues ahora sí que los cohetes no los quemen, aquí anda, la gente saca sus cobijas, ojalá que después de esto se suscriba a mi canal, de verdad que andamos aquí, con la adrenalina a tope. Miren, allá va, los tuvimos aquí encima, casi los queman, y miren, ahí viene otro torito, y ahora sí, vamos a correr. Bien amigos, aquí terminamos este recorrido, hoy me estoy despidiendo, la verdad que vivimos una adrenalina al 100%, estuvimos aquí cerca de los toritos, y si usted se da cuenta, ahorita están tirando lo que son las coronas, ojalá que usted se suscriba a mi canal, me deje comentarios, nos dé like, y nos vemos en un próximo. Ojalá y les hayan gustado estas escenas que nosotros hicimos aquí en San Marcos, Huistoco.